Tras el éxito conseguido el pasado 2022, el Salón Carrefour España abre sus puertas en IFEMA en su segunda edición, con el objetivo de exponer y compartir con transparencia con proveedores, clientes y profesionales de la alimentación, las últimas innovaciones y lanzamientos en el área del gran consumo. El objetivo para Carrefour en el Salón es doble, primero hacia los fabricantes y es un acercamiento hacia ellos, un acercamiento para que nos conozcan mejor y puedan trabajar mejor con Carrefour. Y segundo con los empleados, que igualmente sepan cuáles son las políticas que estamos poniendo en marcha y que todos conozcan hacia dónde va la empresa. Durante los tres días de este evento único en el sector, este salón de 14.400 metros cuadrados contemplará diferentes actividades dedicadas al sector con más de 40 talleres, ponencias, presentaciones de proveedores y exhibiciones de productos o cocina en vivo. Para nuestros proveedores también queremos contarles cuáles son nuestras prioridades para que nos conozcan y puedan trabajar mejor con nosotros. Al tener mejor comunicación, al conocernos ellos mejor, van a poder servir mejor a nuestros clientes. La zona central del Salón Carrefour España está dedicada al mercado de frescos, un espacio donde se realizan 4.500 degustaciones y junto a ese área se sitúan los stands de empresas de gran consumo y una exposición de productores locales y regionales con representación de empresas de todas las comunidades autónomas. Además, este año albergará también un espacio para mostrar sus avances en omnicanalidad, data, retail media o e-commerce, con soluciones innovadoras que transformarán el negocio y la experiencia de sus clientes. Un espacio de referencia en el sector donde dar visibilidad a los productos frescos, de calidad y desarrollar nuevos proyectos que impulsen especialmente la transición alimentaria.